Y bueno, afuera del Hospital Militar Carlos Arbelo, en Caracas, se encuentra nuestro compañero Dani Pérez, a quien saludamos con mucho gusto a esta hora. Al parecer hubo tranquilidad en los alrededores durante la noche, la primera del presidente Chávez en ese lugar, luego de un largo día de muestras de apoyo y solidaridad. Dani, escuchamos tu reporte. Muy buenos días, Javier, muy buenos días, Lourdes y a todo el público del mundo. Hoy en efecto, durante la noche, la madrugada de este martes, hemos pernotado aquí, se ha sentido un ambiente de total tranquilidad, por supuesto acompañado de mucha vigilancia por parte de los efectivos militares que custodian el recinto, el hospital militar aquí en la capital de Venezuela. Les cuento también que el pueblo que más temprano celebraba con alegría el regreso del presidente Hugo Chávez, atendió a los llamados particularmente del vicepresidente Nicolás Maduro y de algunos de los funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela en cuanto a la paz y a la tranquilidad que debería reinar en este momento y en las afueras del hospital, precisamente en pro de la recuperación del mandatario Hugo Chávez. Les cuento también que el hospital militar, específicamente el hospital doctor Carlos Arbelo, es un hospital que tiene más de 50 años ya de trayectoria médica y que está abocado a atender diversas especialidades, entre ellas, por supuesto, la especialidad oncológica con equipos de última tecnología y equipos modernos, lo que quiere decir que el presidente Chávez continuará su fase de tratamiento y recuperación en estas instalaciones con todo el proceso debido por parte del personal médico. Les cuento también que en horas de la noche pudimos observar mucha tranquilidad y esperamos que el día de hoy se dé rueda de prensa por parte del gobierno bolivariano para conocer un poco más cómo continúa la recuperación del mandatario venezolano y por supuesto estaremos muy pendientes de esa información para llevárselas a través de las pantallas de Telesur. Bien, Dani Pérez, gracias por la información. Ahí nos mantenemos atentos por cualquier noticia sobre este tratamiento que desde el día de ayer realiza ya el presidente Chávez en suelo venezolano. Gracias, Dani Pérez.